Este primer caso nos los envía Carlos González y el tema o la temática que él quiere tratar tiene que ver con el registro o legalización de los condominios. La pregunta que nos hace es cuáles serían los requisitos necesarios para legalizar o registrar un condominio. Realmente lo que nos dice es que su edificio donde vive tiene aproximadamente 25 años de antigüedad, según su criterio no tiene un condominio registrado ni legalizado, inclusive dice hasta donde él sepa. Y la actual junta de condominio ya tiene seis meses funcionando y lo hace desde una cuenta de ahorro personal, me imagino que de alguno de los copropietarios. Y él quiere saber cuáles son los requisitos para formalizar el condominio. Entonces vamos primero a trabajar algunas distinciones. Y la primera de eso es que el condominio debe estar ya registrado para que una persona pueda vivir en propiedad horizontal, a menos de que sea un edificio de esto solamente ocupado por inquilinos. Su documento tiene que estar protocolizado, el documento del condominio ya lo está. O sea, lo que a lo mejor no sea legalizado son las juntas de condominio, que son los representantes legales, por así decirlo, y el administrador de la comunidad de copropietarios. Entonces para poder legalizarlo, como dice el vecino, lo único que necesitan es poder tener estampadas el acta de asamblea de propietarios o el acta del libro de acuerdos o el acuerdo en virtud del cual se nombraron la junta de condominio y el administrador. Porque estos libros donde van insertas estas actas han sido ya autenticadas, notariados, y eso les da el carácter legal que se necesita para que todo lo levantado en este acto sea público y de obligatorio cumplimiento para toda la comunidad de copropietarios. En algunos casos muy particulares es necesario ir a un proceso de autenticación, cuando necesitamos que ese acta pueda ser fe frente a terceras personas, porque vamos a ir a un juicio, porque necesitamos hacer algunos trámites. Pero realmente no todos los actas de asamblea tienen necesariamente que ir a una notaría. Si ya el condominio existe, que tiene su documento registrado y ha sido estampado en el libro de actas el nombramiento de la junta de condominio y del administrador, es suficiente con ese documento para que sea legal. No necesita un requisito adicional, salvo, como lo que vamos a decir antes, que algún trámite particular así lo solicite. Y con esa copia de ese acta y los RIS y las copias de las cédulas de los miembros de la junta de condominio, se puede ir hasta la entidad bancaria, abrir una cuenta ya al nombre del condominio y no en una cuenta personal de alguno de los miembros, porque de esta manera es que pueden llevarse las conciliaciones bancarias y la administración es mucho más transparente. Elías, nos hace una pregunta también el vecino, si el edificio puede ser multado porque no tenga RIS hasta la presente fecha, por todo esto que nos ha dicho, las consecuencias legales de la falta de actualización del documento de condominio. Y si nunca se ha inscrito, posiblemente puedas hacerle acarrear una multa, pero yo le sugiero que pueda hablar con su contador, hay que investigar un poquito, a lo mejor se inscribió hace mucho tiempo y lo que hay es que actualizar, pero al ser ya el condominio como una entidad, es una entidad laboral a los efectos, una entidad de trabajo a los efectos laborales y a los efectos tributarios, pues está sujeto a las normas tributarias y tiene que cumplir con el RIS y por supuesto también puede ser objeto de una extensión en caso de no tenerlo o en caso de no estar actualizado. Elías. Sí, Tibaire, clarísimo y además la ley, la ley de registros y notarías, el punto anterior, pues lo deja muy claro, cuáles, cuáles son las vías, los canales que tiene el Estado venezolano para reconocer la acción de los privados en el mundo asociativo, tanto asociaciones civiles como en este caso condominios. Y con respecto al segundo punto, totalmente de acuerdo, Tibaire, de aquí en Caracas, Tibaire, 8 de la mañana y 41 minutos. Así es, oye, la misma hora que aquí en Valencia, que es Keber. Casualidad de la vida. Casualidad de la vida. Mira, vamos a tratar el otro punto porque ya tenemos en línea a nuestras amigas Yelic de Virguis y Amariles Guayna, pero vamos a pasar con el otro punto que tenemos. Ah, pero esas son unas mujeres famosísimas que yo vi hace unos días en la televisión, caramba, yo quiero un autógrafo. Ya las vamos a tener. Vamos a ir al segundo de los casos.